Es mi hijo Lo conocía señorita Ese día tenía hecho triza el corazón Me dijo que se quería ir de la casa Que no quería ponerme en peligro Ni a minas o hermanos Que no aguantaba más Que me hicieron mil años Debe ser tan traumático y doloroso Que puede llevar a los menores al suicidio El vecino se quedó afuera El vecino se quedó afuera La definición sigue siendo un tema muy potente Y nosotros como profesores Que me quiero no morir ¿Me darías un abrazo? Soy Aliocha de la Sota La directora de El DILAM Quería dejarlos súper invitados A todos los profesores A todas las profesoras A que vengan con sus estudiantes A compartir nuestro trabajo A conocer lo que hacemos Somos Teatro La Mala Clase Y a lo largo de aproximadamente 8 años Hacemos teatro pensado especialmente Para los jóvenes espectadores Nos parece fundamental A estas alturas En tiempos de reforma Y de cambios de nuestra sociedad Poder estar a la altura De los contenidos Con respecto a la educación sexual En los colegios ¿Qué pasaría si todo se detiene? Si dejara de respirar Si dejara de respirar Si cerrara los ojos Y dejara de respirar Si cerrara los ojos Y dejara de respirar Si me tirara lo mismo Me tirara lo mismo Más profundo Si cruzara con los ojos cerrados En la carretera ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si me durmiera Para volver más? Hola Mi invitación para venir a ver al Dylan Para los profes Que vengan a ver la obra La voy a centrar en tres puntos En primer lugar En torno a las preguntas Y a la discusión Que puedan generar la obra En torno al concepto de la sexualidad Y a la educación sexual Que estamos entregando En estos días en los colegios Y también a las políticas En torno a la sexualidad En un segundo lugar Esta obra está escrita A partir de un caso real Entonces de alguna forma Da cuenta de cómo De la realidad De lo que pasa en el día a día Nosotros podemos generar Obras de teatro Tanto para los colegios Para las academias Que puedan existir Y en un tercer lugar Porque se van a encontrar Con un grupo De actores De artistas Que están haciendo Un trabajo muy completo Con un lenguaje Bien entretenido Con hartos cambios Y dinámico Para los alumnos Con un lenguaje Con un lenguaje Con un lenguaje Con un lenguaje Que las construyen Y Kanye Any As